La verdad que un gran resultado, creo que el torneo ha venido muy corrido, el equipo también venía con una carga muy importante de partidos, de minutos. Hoy sabíamos que eso iba a pesar y bueno, sin embargo el equipo sacó un buen resultado. ¿Cómo se evalúa a nivel general este partido? ¿Se dio como ustedes esperaban? No, yo creo que ellos vinieron a plantear un buen partido, estuvo complicado creo que, sobre todo en el primer tiempo, luego pudimos haber concretado algunas jugadas, ellos por ahí cambiaron de sistema y eso los hizo asentarse mejor entre la cancha, se encontraron con el empate. La verdad que sí fue un partido muy complicado, después del gol nosotros esperábamos culminar mucho mejor las jugadas, pero ellos hicieron un gran partido, así que nosotros nos llevamos un resultado con un gran rival. Frank, ahora se le está utilizando en realidad en la posición que se ha desenvuelto siempre y esto creo que es también de aprovecharlo. Sí, así es, yo creo que es de retomar la confianza, de retomar ese nivel que nos gusta desempeñar, creo que es una posición que a mí me gusta, pues estar dentro de la cancha y espero hacerlo de la mejor manera también. Es el trabajo que se hace durante la semana, el equipo llena bien el área y bueno, se culminó una muy buena jugada y se encontró con el segundo gol. Bueno, se viene ahora Cobán, ¿cómo se empieza ya a analizar? Porque ya la fiesta termina, pero muy corto el tiempo para poder prepararse. Sí, yo como lo mencionaba, creo que el torneo está muy corrido, hay una carga muy importante de partidos para algunos compañeros que también lo vienen haciendo 90 minutos a cada tres días y bueno, yo creo que eso al final va a pesar y bueno, yo creo que nos viene un buen partido también. Cobán está orgido de puntos, es el actual campeón, creo que viene haciendo bien las cosas y también va a ser un rival complicado. ¿Cómo se califica al aficionado, Frank? Porque es distinto venir de visita y ahora pues ya tenerlo a favor. Sí, seguramente creo que hoy la gente volvió a impresionarnos, volvió a venir al estadio a alentar, creo que también se fueron contentos con el resultado del equipo.